Voy a repasar a la proporcionalidad inversa, que es cuando a más de uno, menos de otro. ¿Vale? Por ejemplo, cuanta más velocidad tenga, un coche menos tiempo tarda. Cuanta más personas, cuanto más trabajadores haya, menos tardan en hacer una hora. Cuanto más perros haya, si yo tengo un saco de pienso, menos kilos le toca a cada perro. En un reparto, por eso he dicho un saco de pienso. ¿Vale? Ejemplo. Ari, esto es para ti y para ti. El ejemplo típico es el de los trabajadores. Dos trabajadores tardan ocho horas en levantar una pared. ¿Cuánto tardan cuatro trabajadores? Y ocho trabajadores. Mira, ¿qué? ¿Qué hago? ¿Qué tabla? ¿Tú lo haces con tabla o qué? Con tabla. Trabajadores. Horas. Dos trabajadores tardan ocho horas. En una tabla de proporcionalidad inversa, lo que se da es que el producto de los dos números es siempre el mismo. Dieciséis. Tiene que dar. Dos por ocho, dieciséis. Si fuera un trabajador solo, ¿cuánto tardaría? O sea, no, porque si dos personas tardan ocho horas, uno no va a tardar a la mitad. Tiene que ser más rápido. Dieciséis. Y cuatro. Ya sabéis la cuenta que tiene que hacer, ¿no? Cuatro. Cuatro por cuatro, dieciséis. Lo que hay que hacer es dividir. Dieciséis. Que es lo que tiene que dar entre cuatro. Que va a dar este número. Si fueran dieciséis trabajadores, ¿cuánto tardaría? Una. Una hora. Yo espero a que lo copiéis. No, no, no. 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 ¿Qué te quiere? ¿Que haces un padre? ¿O sin hermano? ¿Qué prefieres? Venga, ¿he copiado esto? ¿Ya? Otro ejemplo. Por ejemplo, un coche. A 80 km hora tarda una hora en llegar a Málaga. Velocidad, tiempo. Si va a 80, tarda una hora. Es decir, que el producto de los dos números siempre tiene que ser 80. ¿Cuánto tarda si va a 40 km hora? Si va a la mitad de lento. La mitad de rápido. 40 por 2, muy bien. Tarda dos horas. Tarda el doble porque va a la mitad de rápido. Ahora, si va a 160, ¿cuánto tarda? Que no puede ir porque el límite está en 120. Y si fuera 20 por hora, tardaría 4 horas. Venga. Porcentaje. ¿Qué la ves? Venga. Gracias por ver el video.